Bueno, aquí estamos en la Piedra Alta, por lo que se logra leer, le ponen pausa, lo leen, la proclama del 25 de agosto de 1825, Ley de Independencia, de Unión y Ley de Pabellón. Los patriotas presidios, los patricios firmantes del acta, están en aspiraciones de libertad. La Piedra Alta. Aquí se festeja cada 25 de agosto. Hoy estuvimos aquí y hoy quedó a las claras que es un país libre, un país demócrata, donde en el medio de un acto había mucha gente haciendo reclamaciones, se sentían gritos y aplausos, y estaba el amigo Gustavo Salles con un altavoz también, hablando por todos lados. Democracia, eso es democracia, tener la libertad de poder expresar lo que sentís. Y bueno, ahora no hay nadie, ya terminó el desfile, terminó todo, ya estoy arrancando para casita. Gracias a Dios fue un día muy lindo, la bandera de mi país, Uruguay, el Pabellón Patrio. Señores, viva la patria, viva Uruguay nomás.